Mira, la magia es tan potente que una carta en blanco puede convertirse en un corazón. Así que, si queréis ver mucha más magia, venid al Festival Cartagena es Magia. Esta segunda edición 5, 6 y 7 de abril, aquí en la ciudad de Cartagena, 100% gratuito. Y nada, esperemos que paséis unos días completamente, pues, mágicos. Presentamos esta mañana la segunda edición del Festival Cartagena es Magia. Un evento que se celebrará entre los días 5, 6 y 7 de abril en diferentes lugares de la ciudad y que tiene como objetivo el acercar la cultura a todos los cartageneros de una manera sencilla y accesible. Queremos que sea la magia la que despierte nuestra capacidad de asombro y nos ofrezca un escape a la rutina. Los espectáculos nos transportan a un mundo de maravillas y de misterios donde lo imposible parece posible. Como bien recuerdan, la primera edición fue un éxito total y las actuaciones que se celebraron tuvieron una gran acogida hasta el punto de colgar el cartel de lleno con decenas de personas en la calle. Por eso, este año, haciendo un esfuerzo y convencidos de su importancia, Cartagena es Magia durará tres días y tendrá distintos escenarios para públicos diferentes. Contaremos con talleres infantiles, con magia en la calle para toda la familia. Aquí, en el Palacio Consistorial, celebraremos una gala de magia de cerca. Disfrutaremos también de un espectáculo de calle y danza aérea. Y como broche final, asistiremos a una extraordinaria y única gala en el nuevo Teatro Circo de Cartagena. Me gustaría animar a todos los cartageneros a que vengan a vivir y a sentir este magnífico espectáculo. Que salgan a nuestras calles y plazas para admirar a los mejores magos del país y para disfrutar de la gran Cartagena. Nuestra ciudad es riqueza, es mar y es gastronomía. El municipio es abierto y moderno. En definitiva, Cartagena es magia y es cultura. Muchas gracias. Nosotros en el turismo siempre nos ponemos del lado de los destinos, de las empresas, para ser útiles y para ofrecerles todas las herramientas para mejorar el turismo en la región de Murcia. Pero hay veces en las que también tenemos que centrarnos en las personas, porque son ellas las que son ese foco turístico y los creadores de ese producto, como es en este caso Haber y como es también toda su familia. Porque sabemos que cuando hay una idea y cuando hay un proyecto y cuando hay ilusión, viene también respaldada con una serie de personas que ayudan en todo lo posible y que van de la mano para que las estrellas puedan brillar. Y en este sentido, pues yo me siento muy orgulloso de estar aquí, como he comentado, de fomentar en este caso la cultura a través de la magia, porque hará posible que durante tres días se viva la mejor magia con los mejores magos del panorama nacional e internacional, como ha dicho el concejal. Y hará también un nuevo atractivo para la región de Murcia esos días, que todos los apasionados, igualmente da igual la edad, apasionados de la magia, pues que visiten Cartagena, que a través de la magia también descubran la cultura, descubran la ciudad, descubran la gastronomía. Y en este sentido, pues abra también el abanico de posibilidades que tiene la región de Murcia en turismo. Lo principal, y por eso es un festival completamente diferente al resto de festivales de magia que hay en España, es que es 100% gratuito. O sea, todos los ciudadanos pueden asistir a todos los eventos, ya sea al teatro, a la gala de magia de cerca o a cualquier tipo de actividad. Es 100% gratuito y eso es una cosa diferenciadora que hace que este festival atraiga tanto. También decir que van a ser tres días. Vamos a empezar el día 5 de abril con Magia en la calle, en el entorno de las puertas de Murcia, donde estará el mago Cachinoche B. Él es un mago que es premio nacional de magia cómica y va a estar haciendo este show a las 6 de la tarde en la plaza de Licue. Después viene una de las novedades de este festival, que es la gala de magia de cerca. Este año tenemos esa novedad que la magia de cerca, para quien no lo sepa, es una magia como más íntima, con un aforo más reducido y donde los espectadores ven magia a pocos metros de sus butacas. Esto se va a realizar aquí, en el Palacio Consistorial, en este entorno tan emblemático y por hacer un tipo de magia diferente, en un sitio diferente que no sea un teatro, que no sea una sala. Aquí actuará Isaac Curado, que ahora mismo viene desde Cataluña. Él es un mago que ahora mismo, entre el mundo de la magia, es como considerado el mejor mago de España, porque tiene una mente muy original, crea unas ideas súper originales. Y, bueno, es una eminencia en el mundo de la magia y para nosotros es un placer que haya querido venir a Cartagena a participar. También tendremos a Mago Miki García, también viene de Cataluña. Él es un experto cartomago, es experto en magia con cartas. Y, bueno, tiene reconocimientos a nivel internacional en el Congreso de las Cuatro Fs de Chicago. Tiene también premios nacionales y, bueno, es un lujo poder estar aquí. Y también viene Joshua Kenneth a esta gala de magia de cerca. Él es un artista que viene de Galicia, es un artista que tiene una magia muy peculiar, muy original. Y también es reciente premio nacional de España. Entonces, pues va a poner su magia original dentro de esta gala. Es una gala que, bueno, decimos que va a tener un aforo de unas 70, 80 personas. Que las entradas gratuitas están disponibles desde ahora en la página web del festival, Cartagena es Magia. Y, nada, que esperamos que todo el mundo acuda, porque es un evento original para Cartagena. Luego, el día siguiente, el sábado 6 de abril, empezaremos con un taller de magia para todos los niños que quieran aprender este bonito arte. Hay una inscripción en la web que es para 50 personas, que también está disponible desde ahora mismo. Y así es donde los más pequeñitos, de entre una edad de 6 y 12 años, pueden aprender a hacer magia e ilusionarse por este arte, como yo me ilusioné desde pequeñito. Luego, vuelve la magia en la calle a las 12 y media, también en el entorno de las puertas de Murcia, en la plaza de Licue, con Cachinoche B. También gratis para toda la familia. Y nos acercamos por la tarde al festival, o sea, al plato fuerte del festival, que es la gala de campeones. Este año, también como novedad, vamos a tener un espectáculo de acrobacia aérea en la puerta del nuevo Teatro Circo. Para todas las personas que acudan a esta gala y estén esperando, incluso la gente que no haya podido conseguir entrar o lo que sea, y quiera acercarse, va a ser un espectáculo aéreo de danza acrobática con Natividad Guerrero, que ella es una artista cartagenera y, bueno, qué mejor que contar con gente de la tierra para hacer esto. Luego, la gala de magia, la gala de campeones. También decir que las entradas son gratuitas, están ya disponibles en la web. Y viene, pues, bueno, reúne a seis de los mejores magos en el panorama nacional e internacional. Porque vamos a contar con Sebastián de Tís, él viene desde Bélgica y, bueno, tiene una magia de humor muy característica, muy diferente. Es reconocido a nivel internacional y para nosotros es un placer que haya podido estar aquí en Cartagena en este nuevo Teatro Circo. También tendremos a Joshua Kenneth, que, pero en este caso, va a realizar, en vez de hacer una magia más cercana, como el viernes, va a hacer una magia más para escenario, que es por lo que ha recibido su premio nacional en el último Congreso Nacional de Magia en Valladolid. También tenemos a Adrián Carratalá, él viene de la Comunidad Valenciana, es un mago que tiene muchísimos premios nacionales. Ha estado, además, reconocido con el premio Fulas de un programa de Penn & Teller que se realiza en Las Vegas. Es un programa a nivel internacional muy conocido en la magia. Y, bueno, él es mago y creador de magia. Aparte de, o sea, él inventa magia para otros magos, es asesor para grandes magos a nivel internacional. Y, bueno, es muy creativo y creo que va a gustar al público lo que va a realizar. También tenemos a Dani Polo, él es especialista en grandes ilusiones, viene desde Galicia, también premiado nacionalmente, internacionalmente. Además, ahora mismo está en Francia, con una gira. Y él es especialista en las grandes cajas, o sea, meterle a las chicas en la caja, partirla por la mitad, etcétera. Pues, bueno, lo vamos a tener aquí. Y, bueno, viene desde Galicia, para nosotros también un lujo. Y, bueno, se ha jurado que también él va a conducir un poco este acto, va a ser el presentador de esta gala. Y tiene un humor muy característico. Además, como él dice, se parece a Berto Romero. Y, bueno, que lo vamos a tener aquí. Y tiene un humor muy guay, que para toda la familia, pues, que va a encantar. Y luego, bueno, estaré yo, que pondré también mi granito de arena dentro de esta gala de campeones. Y que, bueno, espero que a todo el mundo le guste. Y, como decimos, ya están las entradas, así que, nada, ya podéis cogerlas. Y luego terminamos, concluimos este festival con una gala de magia en la calle. Algo también, una novedad, que van a ser no solamente un mago, sino que son tres magos en la calle, en las puertas del entorno, de las puertas de Murcia, perdón. Y, nada, van a ser los magos del festival, con un show diferente, con una puesta en escena original, con otros personajes originales, para que todo el mundo pueda disfrutar y terminar este domingo, que se hace, bueno, pues, perfecto, porque así ya ves la magia y luego te vas a comer. Y, nada, para nosotros, pues, esto ha sido un año con mucha preparación y hemos querido tener estas novedades. Y, nada, estamos deseando invitar a todos los cartageneros, a los colindantes, a todos los ciudadanos de la región de Murcia, incluso, que vengan a este festival, porque se van a pasar muy bien. Y, nuevamente, pues, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena por su apoyo, a la Concejalía de Cultura, a la Dirección General de Caridad Turística, pues, porque sin ello, pues, esto no sale, básicamente. Y, bueno, sí, recordad que en la página web tenemos toda la información, todo el programa, y en nuestras redes sociales, arroba festival Cartagena es magia, que iremos anunciando cosas y novedades, o actualizar lo que tengamos que actualizar. Y, bueno, y si queréis, hacemos una experiencia para que todo el mundo la pueda vivir, lo que va a ser la magia, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Vale, pues, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, entre todos, una serie de operaciones matemáticas. ¿Vale? Sacáis toda la calculadora del móvil, ¿vale? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo una serie de operaciones que no voy a tomar yo las decisiones, sino que las vais a tomar entre vosotros dos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo primero, Nacho, tú vas a decir un número de cuatro cifras, el que tú quieras. ¿Cuál es el 2.000? El 2.000. Pues, todos escribimos en nuestra calculadora 2.000, ¿vale? 2.000. Vale, ahora, el número que ha dicho Nacho lo vamos a sumar por un número de cuatro cifras que vas a decir tú, Patricio. 5.000. Pues, sumamos todos 5.000. Muy bien, y le damos al igual. Si lo hemos hecho bien, tienen que salir 7.000. Si lo hemos hecho bien, es una operación fácil. Vale, ahora, quiero, por ejemplo, que tú mismo, Nacho, elijas a cualquier persona de la que está aquí en esta sala, de rueda de prensa, porque nos va a decir un número de cuatro cifras también. ¿Quién tú quieras? Bartolo. Bartolo. Vale. 7.416. Vale, pues, el 7.416 lo vamos a multiplicar por 7.000, ¿vale? Le damos a multiplicar 7.416 y le damos todos al igual. ¿Vale? Habrá salido un número bastante largo, ¿no? Si nos ha tenido que salir 51.912.000, ¿no? ¿Todos tenemos eso? Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo, para que sea algo aleatorio, vamos a sumar un número aleatorio. ¿Cómo lo vamos a decidir? Mira, yo voy a poner, por ejemplo, el móvil así y tú, Patricio, si quieres, en mi móvil, ¿vale? Vas tocando números para que se llene la pantalla y sumemos un número, ¿vale? Déjale, si quieres, tu móvil a Nacho, para que... Porque este número luego lo diré a todos, ¿vale? Sí, sí, vente para acá. Este número es el que iremos a sumar. Yo pongo así el móvil y tú tocas. Sí, mirar, sí, mirar. Claro, claro, para que sea completamente al azar. Ve tocando hasta que se llene la pantalla. Vale, lo mismo lo has llenado. Sí, lo has llenado ya. Vamos a sumar todos, a los 51 millones que tenemos, vamos a sumar todo este número que ha elegido Patricio al azar. Y entonces vamos a darle a sumar y ponemos el 6, el 5, el 1, el 3, el 2, el 9, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? ¿Vale? 651 millones, 329 mil, 123, ¿vale? Y le damos todos al igual. Puede ser que nos haya salido un número un poco más largo, ¿no? Vale, si nos ha salido bien, tenemos que tener todos 703 millones, 241 mil, 123. ¿Puede ser? Vale, pues vamos a... Quiero que tengáis o que veáis la curiosidad de este número. Porque todos habéis tomado las decisiones vosotros. Habéis dicho los números que habéis querido, incluso habéis elegido la gente. Pues fijaros qué curiosidad este número. Porque hoy es 7 del 3 del 2024 y ahora mismo son las 11 y 23. ¿Todos? ¿Sí? ¿Todas las decisiones? Pues esto y mucho más en Cartagena es magia.